Infestantes y policía chocan por segundo día en las calles de Barcelona. Recordemos, el Tribunal Superior de Cataluña condenó a nueve líderes del movimiento independentista por sedición. Recordemos, hay ciudadanos catalanes que quieren separarse de España. Para eso vamos a establecer contacto con Tomás Marco del Pont, que es un colega argentino de la provincia de Buenos Aires, que está en Barcelona. Tomás, muchas gracias por este contacto y también por la información que nos vas a dar desde el lugar del hecho. Buenas noches. Hola Diego, ¿cómo estás? Estamos acá en un paseo de grasa todavía. Sí. Sigue habiendo focos de incendio, pero mucho más calmo. Ya está la gente como resignada en el piso. Después de todo lo que pasó en la jornada de hoy y ayer. ¿Cuál es el conflicto, Tomás? ¿Qué está pasando? Ayer se dictó la condena a los presos políticos y hubo hasta de 13 años para el vicepresidente de la Generalitat, de 12 años, de 13 años también para otro. Entonces la gente salió a reclamar por esta condena, cree que es muy injusta. Entonces desde ayer ya se colapsó el aeropuerto, hubo mucha, mucha, mucha gente que fue caminando 3, 4 horas en el aeropuerto y hoy se juntó en otra parte y hubo represión de la policía y bueno, hubo muchos disturbios que hasta hace muy poquito seguían. Bueno, la información oficial que llegó es que al menos 3 personas fueron detenidas y que se contabilizaron al menos 7 heridos. Se habla solamente de, por lo menos, información que trascendió en la prensa internacional, 3 detenidos nada más, ¿puede ser? Sí, hubo bastantes más heridos. En Barcelona hubo 37 heridos hoy. La verdad que estuvo bastante, bastante fuerte. Yo vi imágenes, nos quejamos de la policía argentina, pero acá también de repente le daban a todo lo que se cruzaba. Yo vi a un mozo de escuadra pegándole a una señora de 70 años. También había mucha gente provocando después de los principios del disturbio, pero lo que era una manifestación en paz, terminó en corridas, gases, tiros, balas de goma. Bueno, acá estamos con el fuego en medio del centro de Barcelona, la calle principal, toda con pocos incendios. Bueno, eso nos mostrabas recién, a ver si nos podés mostrar un poco más del fuego que sigue, ¿no? En Paseo de Gracia, una de las zonas más lindas de esta ciudad tan linda que es Barcelona. ¿Qué hora es allá? Son 4 horas más. A 1 de la mañana, esto es Gran Vía y Paseo de Gracia. Es el pleno epicentro de la ciudad, ahí a una cuadra de Plaza Cataluña. Hay ambulancias, policías, pero acá ven, no sé si ustedes escuchan, pero no hay ni un ruido. Ni un ruido, mucha, mucha, mucha gente, pero un silencio absoluto. Tomás, vos que estás en el lugar, hay catalanes que quieren separarse, que quieren crear un Estado independiente a España, ¿no? Sí, hay el último referéndum que se hizo, que fue lo que generó todo este conflicto y la condena a los dirigentes políticos. No hubo resultados, pero se generaban las encuestas un 50-50. No es que todos se quieren utilizar, hay mucha gente más nacionalista, pero bueno, hay muchos motivos que los catalanes, una cultura muy propia, después dicen que ellos le dan mucho a España, pagan mucho de impuestos y no reciben lo mismo. No hay una diferencia muy grande cultural entre España y Cataluña. Así como pasó con el País Vasco también, ¿no? Bueno, es una lástima que termine con estos conflictos y fuerzas de seguridad, bueno, actuando de esta manera. Tomás, cambiándote un poco de tema, hay muchos jóvenes argentinos viviendo en Cataluña. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Muchos y cada vez más, ¿eh? Y jóvenes profesionales, ¿no? Muchísimos. Gente que es profesional, estudió carrera, viene a hacer un postgrado, máster y termina trabajando, ya sea de mozo, no que esté mal, pero si no viene a buscar otro estilo de vida a la ciudad y cada vez viene más gente. Vas a la playa, tú eres un argentino, vas a un bar con argentinos, vas a donde vayas, escuchás la tona argentina. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por este contacto, por haber estado hasta altas horas en la noche. Y estás escribiendo una nota periodística que el día de mañana, ¿dónde se va a publicar aquí en Argentina? En el Diario de la Nación, ya terminé de publicarla, así que bueno, fue una jornada larga, va a ser muchas cosas, pero bueno, también es un poco la adrenalina del periodismo y estamos acá, a lo que necesiten. Bueno, Tomás, muchas gracias por esta comunicación con Canal 7, te agradecemos la gentileza. Hablaba Tomás Marco del Pont, periodista, colega del Diario de la Nación, periodista argentino que está en Barcelona. Vamos a ir ahora a noticias policiales de la provincia de Jujuy.